Descensos de entorno al 0,9% de media para las plazas europeas que ascienden al 1,56% para el IBEX 35. Las bolsas europeas suman su peor racha en los últimos cinco meses, pero tranquilos porque el analista técnico de bolsamania.com, José María Rodríguez, dice que después de subir entre un 25 y un 30% desde finales de junio, lo que menos le importa es el rally de Navidad. Ese famoso rally no llega, pero sí las primeras felicitaciones para las fiestas que se avecinan. Hoy la ha mencionado el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que ha comenzado así la última rueda de prensa tras una decisión de tipos este año. Y ha sido lo único que ha ofrecido al mercado sus felicitaciones, porque no ha habido cambios en los tipos de interés después del recorte del mes pasado y tampoco una nueva LTRO para los bancos, ni la bajada a tasas negativas de los tipos sobredepósitos. Así que ahora la siguiente referencia a los mercados es mañana. Será el informe de empleo en Estados Unidos, que se conocerá en una sesión festiva en España, aunque con la bolsa operando con normalidad. Para nosotros es pronto para desearles felices fiestas, así que de momento les deseamos un feliz puente.